A veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar No lo dudes, solo abre tus alas y ante el vuelo A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va como un vas, un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras de un viejo distante ¡Gracias! 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 Esto representa cuando Lucy era bebé Lucy fue creciendo ¡Gracias! Hasta que sean sus 15 años Es la noche soñada de Lucy Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso fuerte el aplauso para Lucy muy bien Lucy me criticas pero tus almas no funcionan dispara y verás que volveré me enredí para escasez disparame disparame fuerte el aplauso me enredí disparame disparame nunca me verás que soledad nunca me verás que soledad soledad nunca me verás que no lo puedes ver pero eres tú quien va a perder tu fuego perverso me atrapó y le comentamos a todos los invitados que Lucy va a pasar mesa por mesa saludando van a hacer fondos grupales también así para que se queden en los lugares salen le vamos a pedir cuando Lucy pase mesa por mesa que se levanten de sus lugares y hacemos una foto general Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente 15 años, eh, mira ahí Y ahora sí, se lo contamos todo, dale ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Fuerte un aplauso para Lesslie. ¡Feliz! 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 Fuerte un aplauso para los chicos si vienen enlazados. ¡Feliz! Los cuatro que vienen a ver y sirven también, ¿no? ¿No van a sirven? ¡Feliz! Cuando es guerrilla me llama Juan de la calle Tu me olvidaste de vida, cambiaste mi filassofía Nuestro amor a primera risa Dale que hasta la suya camarera no paramos Si no me despido una noche de salto Que no me perdemos y ajo Después de las dos mañanas que tenemos Y me da tu voluntad Que es algo incorrecto Quieres controlarnos por las ganas que tenemos La noche sigue acercando mi amor La noche voy a estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comiencen a testar La noche sigue acercando mi amor La noche voy a estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comiencen a testar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y yo les pregunto a los priles si me quieran los hinchas de ríe ¡Gracias! ¡Gracias! La gente de la banquesta muy loca dos mi tierras hinchas de boca ¡Gracias! 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 si me ponen la rep ruders se sonboy arriesg Rama Esa es cola, es si es cola No sé que se cola, vamos Es si es cola Si me acuerdan en el tabumbar Si me acuerdan en el tabumbar Es si es cola, es si es cola Es si es cola, vamos Es si es cola Todos los perros la gitaron Quiero ver como todas las cachorras lo menean Vamos las chicas, a ver Baila para mí 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 Si me acuerdan en el tabumbar Si me acuerdan en el tabumbar De toda la noche al descarlo Y si quiera entrar en el vacío de los estados Ahí fui a buscar y a mi casa te miraba el sol Llegué en la ceremonia de una puerta Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la cabeza Yo me fui a un cabal, siempre me arreglaba la mente Yo me fui a buscar y a mi casa te miraba el sol Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Yo me fui a buscar y a mi casa te miraba el sol Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Y yo pide lo que amaba porque se me levantaba la mente Nunca he podido romper el corazón de mi corazón Hace el olvido, mi amor, tal vez volvamos a verlos Como el reflejo de mi vida no ponernos Nunca he podido alejarme de ti Mami, llego tu papi y vengo para darte cargo Mami, llego tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca he ido buscando mujeres Mami, llego tu papi, llego tu papi, llego Mami, llego tu papi, llego tu papi, llego Año para Catamarca, mi puñeco No sabes lo que es, tener que andar así Robándote los movimientos, cansándome de fingir Me cagando mis sentimientos Amándote para ti Año para Catamarca, mi puñeco No puedo sonreír, mostrándome tu amor Si estamos enamorados, por mí no tener valor Decirles que no tener valor Dejarme un gran corazón Por lo que yo te quiero Te llego a acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Desde que como amarte Por lo que yo te quiero amor Eres mi nada secreto Año para Catamarca, mi puñeco 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 Aquella procesión de testosterona en que la sorbona formando parte del bello arte del beso al cuyo le puso el seño de aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. Llegaron a las casuchas después de he hecho darse una ducha para empezar, y el hermano y el beso se apoya en la de abajo, así es que lo va a apoyar. Y mi boca de mi hijito salió del doble, ya tengo digno para empezar, y en el momento tengo a asustar. ¡Aquí era lo que te pasó! Que en una noche de esas locas, verte en boca robamos y descontrolamos con las ganas que tenemos. Y besa tu boca, hazlo con el lito y descontrolamos con las ganas que tenemos. ¡Vamos! No quiero presumir Me he abocado en tu cuerpo Si me eras en mí Por favor, vengate vida Dejar de ser la inofensiva Tarde la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste a atrevida Cambiaste mi filosofía Me hizo la primera risa Fue lo que me enloqueció Que era una noche De esas casas Fuerte en poca Roma Descontrolados Por las ganas que tratemos Y besarnos boca Hacemos lo incorrecto Y descontrolarnos boca Mientras hay que cantar de momento se toca Se lo volvió pa' quedar sin su nota Lo que haré que también me era sola Me hizo la primera risa 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 Hacemos lo que me bailaron Se saca Cuando no me baja Cu potassium Último tema Nos vamos con este, escucha Chiche, esto es una fiesta 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 La víctima de las pibas, la bolita de la bolita, la bolita de la bolita, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita. La víctima de las pibas, la bolita de la bolita. Stop, tap, tap. Tom, demón, demón, demón. Tom, demón. Y ahora los hijos que están solteros, las manos arriba del magistero. Y ahora los gente que están soltero, las manos arriba de todo perro. Sube, sube el mic. ¡Llevamos ya, que vamos! ¡Llevamos para la gozadera full, baby! Cheiki, 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 cheiki. Chequi, 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 che Pará un poco, pará, acá saben bailar el Shakey Shakey, loco, no saben bailar, no saben bailar, el Chief Fight no saben bailar, dale, lo bailamos, vamos las pibas, dale, la noche con el feo sonido y el video, no rav我的 videos, lleva la cámara, bello Moving your lazy hands, can you fly-case you take it to a a, a a, a a, a or the stark choice, can you take it to a the perspective of the ¡Suscríbete al canal! 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 Si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy, si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento Se lo empezamos a cantar, dale Vamos los amigos, empezamos el salón Que los gustan, feliz Que los gustan, feliz Que los gustan Que los gustan, feliz Fuerte un aplauso para Lucy y este lindo cumpleaños que tenemos Vamos a agarrar las copas ya que estamos levantados todos de sus lugares Vamos a brindar por Lucy y por toda su familia, por sus hermanos Por su mamá, su papá, por estos quince y dos años Levantamos la copa bien arriba, arriba, arriba A la una, a las dos Y a las tres, feliz cumple Lucy Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla En orden puede pasar a brindar con Lucy, en orden, sí Por su mamá, su mamá, su mamá, su mamá, su mamá, su mamá Quiero brindar, por mi gente sencilla Por el amor, por el dolor de la familia Por el amor, por el amor, por el amor Por el amor, por el amor, por el amor Por el amor, por el amor, por el amor Por el amor, por el amor Por el amor, por el amor, por el amor Por el amor, por el amor Por el amor, por el amor, por el amor Por el amor, por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor, 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 por el amor 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 Por el amor, 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 por el amor Por el amor Por el amor Por el amor, 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 por el amor El sonido y video. ¡Suscríbete al canal! 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 Call me baby I know I'm not the only one